Hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, un enorme placer estar el día de hoy en este debate a través de Zona Altamedios desde Monteverde para conocer cuáles son esas propuestas que los candidatos a intendente por Monteverde tienen para estos cuatro años 2020-2024. Agradecer a los presentes, a todo el público que viene a apoyar a sus diferentes candidatos, a la gente que a partir de este momento nos está viendo en su casa a través de Zona Altamedios y también a través de los amigos de Onda UNED. Así que, bueno, marcando historia en el tema de comunicación y también Monteverde como siempre marcando historia y siendo ejemplo en la parte política, en la parte de democracia. Desde ya invitamos a la gente que nos está viendo y al público aquí presente que compartamos la transmisión que busquemos ahí en Facebook, la transmisión de Zona Altamedios y la compartamos para que lleguemos a mayor cantidad de gente y que este 2 de febrero todos los que vamos a ir a ejercer el voto, ejerzamos un voto responsable, serio, democrático, de verdad, conociendo los que los diferentes partidos políticos nos van o nos ofrecen a través de su plan de gobierno. Agradecer a la UNED por todo el apoyo que nos ha dado en este trabajo arduo que se ha hecho durante dos meses con toda la producción de Zona Altamedios. Agradecerle a la Parroquia de Santa Elena, como siempre, por el apoyo que nos dan. Al Centro Comercial Plaza Monteverde, que siempre están de la mano trabajando con nosotros. A los amigos de Casa Variedades, que nos ayudaron para el tema de decoración el día de hoy. A los amigos de Onda UNED, que también nos acompañan hoy, que vienen desde San José, que vienen a transmitir este gran evento. Y, por supuesto, a todos los amigos que nos ven a través de Zona Altamedios y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un placer tenerlos acá en este salón, donde hoy vemos el apoyo del pueblo hacia los diferentes partidos. Para iniciar, vamos a darle la bienvenida y vamos a conocer cuáles son los candidatos, los diferentes partidos y los vamos a conocer en el orden que se hizo la rifa previa. Para contarles de una vez a los amigos que están en casa o que están a través de la transmisión en diferentes lugares de la zona de Monteverde a nivel nacional e internacionalmente, contarles que aproximadamente hace dos horas nos reunimos con todos los candidatos. Se hizo una rifa previa para todo el mecanismo que se va a utilizar en el debate. Entonces, es importante tomar en cuenta esto para que, más allá de la importancia de que ustedes ahorita entiendan el formato, es que sepan que hay una rifa que indica los parámetros del debate, para que no se confundan con el tema de las preguntas. Vamos a conocer entonces a los diferentes participantes. Partido Unidad Social Cristiano, perdón, perdón, vamos a iniciar con el Partido Republicano Social Cristiano, Partido Republicano Social Cristiano, el señor Yehudi Ramírez Brenes, actual tesorero municipal con más de nueve años de experiencia en puestos del Estado, lugar de residencia, Los Llanos Monteverde. Partido Liberación Nacional, Milena Ramírez Brenes, actual viceintendente municipal, bachiller en relaciones públicas, técnico medio en turismo ecológico y actualmente estudia administración de empresas en el tecnológico de Costa Rica, lugar de residencia, San Luis Monteverde. Partido Nueva República, Chirley Loría Espinosa, empresaria, estudiante de administración de empresas en el TEC, lugar de residencia, San Helena Monteverde. Partido Unidad Social Cristiana, el señor Carlos Manuel Alvarado Ruiz, actual presidente de la Asociación Integral de Desarrollo de San Helena, técnico agrónomo y licenciado en gestiones agropecuarias, lugar de residencia, San Helena Monteverde. Después de conocer a cada uno de los candidatos de los diferentes partidos, cuatro partidos postulándose para la intendencia de Monteverde, entonces para ya dar inicio oficialmente y romper el hielo, regalémosle un fuerte aplauso a los cuatro candidatos que nos están proponiendo nuevas cosas para nuestro distrito. Rápidamente, el debate está establecido en seis bloques de preguntas o diferentes dinámicas que se van a hacer en los bloques. El orden de la rifa, iniciamos el primer bloque así en resumen para que ustedes tengan una idea de dos preguntas seleccionadas por la producción de Zona Alta Medios en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a entrar a una explicación breve de su plan de gobierno. En lo que es el tema de preguntas, cada candidato va a tener minutos 30 segundos para contestar las diferentes preguntas. En el momento que se les pida el resumen de su plan de gobierno, van a tener tres minutos minutos para explicarlo. En el tercer bloque seleccionamos cuatro temas relevantes en los planes de gobierno de cada partido y conversamos con algunos ciudadanos del distrito de Monteverde y estos cuatro temas quedaron seleccionados para hacer ocho preguntas de los cuales ellos van a tener que contestar cada candidato, cuatro de esas, que va a depender de la rifa que ya les explicamos anteriormente y que conforme va a ir transcurriendo la van a ir entendiendo mejor. En el cuarto bloque, cada uno de los candidatos va a tener la opción de hacerle dos preguntas al candidato que elija. Lo hacemos en dos rondas para que no se hagan las dos preguntas de una vez y el candidato que se haga la pregunta tiene el derecho de escoger o dos candidatos o hacerle la pregunta al mismo candidato. Cuando se haga la pregunta, el candidato tiene un minuto 30 para responder, al candidato que hizo la pregunta tiene 30 segundos para una réplica y nuevamente el candidato que se le hizo la pregunta tiene derecho a 30 segundos para una segunda réplica. En el quinto bloque, tenemos una pregunta en específico y el sexto bloque, cada uno de los candidatos va a tener un espacio para decirnos por qué son la mejor opción para el distrito de Monteverde. Esperando que hayan entendido un poquito lo de la dinámica que vamos a tener la noche de hoy, saludar a toda la gente que está conectada, que vemos que sigue creciendo la audiencia y que nos hace muy felices porque era el objetivo, que todo Monteverde o se hiciera presente o tuviera el espacio de escuchar a los candidatos a través de zona alta. Saludar porque sabemos que hay mucha gente en su mesa, en su casa, con su computadora, con su familia, con su teléfono. Hay muchas empresas que hoy dieron un espacio para que todos sus empleados tengan también derecho ahí donde están trabajando a que puedan ver el debate. Eso es democracia, eso es visión y qué bien que hoy empresarios, familias, pueblo en general estemos conectados para conocer más de las propuestas de estos candidatos. Sin más, vamos a entrar de lleno entonces a este debate y a conocer cada una de las respuestas que los diferentes candidatos nos van a regalar el día de hoy. Iniciamos. Algo importante para toda la gente es que faltando 10 segundos, 10 segundos para que se acabe el tiempo, este sonido que vamos a tener a continuación es el que indica que faltan 10 segundos. Producción, a ver si me da el sonido. Ese es el sonido de que faltan 10 segundos. Cuando se acabe el minuto 30 segundos, este es el sonido que vamos a tener. En el momento que termina el minuto 30 segundos, recordarle a los candidatos, hay 10 segundos previos que se les avisa y exactamente en el minuto 30, el micrófono principal de la persona que esté dando su respuesta se va a bajar el volumen para que se cumpla y sea parejo totalmente. y no haya ahí un, que se escapen algunos segundos. Como les dijimos anteriormente, previo a iniciar el programa, ya establecido, con preguntas ya establecidas, entonces al público en general le pedimos total y completamente respeto. Podemos apoyar, aplaudir, gritar lo que gusten, pero mantener el respeto ante todo. Vamos a dar inicio con el partido republicano social cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué Yehudi Ramírez Brenes considera que es la persona adecuada para ocupar la silla de intendente del Consejo Municipal de Distrito Monteverde 2020-2024? Yehudi, a partir de este momento. A todos los que nos están escuchando por los diferentes medios, a ustedes que amablemente vinieron acá, buenas noches a los compañeros. Tengo 10 años de trabajar en el sector municipal, eso me da bastante experiencia para afrontar los retos que sé que tiene Monteverde por delante. 5 años en el sector privado, entiendo muy bien qué se debe hacer en el sector privado para generar recursos para la comunidad, pero también entiendo de las debilidades que puede tener el sector público y a veces hace falta implementar algunos ajustes para poder lograr salir adelante con esos retos que tiene Monteverde. Estos diferentes gobiernos que han estado, han hecho el trabajo bien, cada uno le ha tocado retos distintos, pero necesitamos hacer un cambio, girar nuevamente a un desarrollo sostenible, girar nuevamente a ver a las personas que realmente necesitan una oportunidad de salir adelante. Este grupo que tenemos de 12 personas que se han involucrado en este desarrollo o en este proyecto, tienen muy seriamente involucrado o muy en su piel el proyecto de sacar a Monteverde adelante. Sabemos que hay retos importantes, sabemos que Monteverde va a seguir creciendo y viene muy acelerado el crecimiento, pero nosotros tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, gente limpia y honesta que va a hacer la diferencia. Muchas gracias. Partido Liberación Nacional. ¿Por qué Milena Ramírez Brenes considera que es la persona adecuada para ocupar la silla del intendente del Consejo Municipal de Distrito de Monteverde 2020-2024? Milena, a partir de ese momento. Buenas noches compañeros, buenas noches público y a todos los que nos ven. Un saludo especial al candidato Wilber Madrid del Partido Liberación Nacional, candidato al alcalde del Cantón de Punta Arenas. Gracias por estar acá. Cuento con 10 años de experiencia en el ámbito municipal, seis años de estos en labor como colaboradora desde el gobierno local en diferentes áreas, como secretaria, pero anduve siempre acá, se andan en todos los departamentos. Y cuatro años de la mano de una administración de don José Francisco Vargas Lectón, la cual considero que ha hecho un muy buen trabajo y lo que me ha permitido tener un gran aprendizaje. Se pueden haber hecho las cosas mejores y eso es lo que ahora ese aprendizaje me ha dado, que puedo venir a dar aires nuevos con personas nuevas, retos nuevos que hemos visto que son las necesidades de este distrito, acompañada de la mano de un grupo de personas que ya son personas que trabajan por esta comunidad y conocen las diferentes necesidades en todos los ámbitos, ambiente, infraestructura, turismo, educación, salud, etcétera. Un grupo de personas que ya trabajan, que ya demuestran lo que hacen por la comunidad, comprometidos al 100% y por eso creemos que somos la mejor opción para Monteverde. Partido Nueva República. ¿Por qué Chile y Gloria Espinosa considera usted que es la persona adecuada para ocupar la silla de intendente del Consejo Municipal de Distrito de Monteverde 2020-2024? Chile a partir de este momento. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan acá y a los que nos escuchan por los medios. Bueno, creo que todos los que estamos acá estamos con un propósito y es de servir a nuestra comunidad. El Partido Nueva República nació con el fin de recuperar esa confianza que la gente ha perdido en la política como lo han visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros somos un partido nuevo, queremos recuperar la confianza de la gente y saber que sí se puede hacer política limpia, que nuestra forma de hacer política es a través del servicio a la comunidad. Hemos trabajado en un plan de gobierno con proyectos, con metas que son viables. Tenemos un plan de gobierno bien estructurado, conociendo las diferentes necesidades del distrito y también, aunque no tenemos la experiencia quizás en la administración municipal, pero sí nos hemos capacitado para hacer lo mejor. Yo creo que el éxito de una comunidad es la confianza que tengan sus dirigentes y por más buenos proyectos que se tengan, creo que no es posible trabajar cuando no hay una confianza en el liderazgo. Y lo digo, Nueva República es una alternativa nueva, que queremos hacer las cosas con transparencia, queremos recuperar esa confianza. Muchas gracias. Y por último, en este primer bloque de la primera pregunta que estamos haciendo, le corresponde al Partido Unidad Social Cristiana, don Carlos Manuel Alvarado Ruiz, ¿por qué considera usted que es la persona que debe ocupar la silla del Consejo Municipal de Distrito de Monteverde para este 2020-2024? Don Carlos, a partir de ese momento. Buenas noches. Agradecer a Zona Alta y felicitarlos por darnos esta oportunidad. Agradecer a todo el público que vino y que se hizo presente. La pregunta, muy buena pregunta, por cierto. Yo considero que estoy preparado para asumir los retos que demanda una municipalidad, un Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque he estado en muchas instituciones a nivel nacional, a nivel internacional, y sé que podría llevar a cabo proyectos que necesita Monteverde de Veras. Gestión municipal no es solo llegar y gastar y gastar el presupuesto. Se trata de gestionar exactamente a nivel nacional recursos frescos, recursos que no son los impuestos que pagamos todos. Creo que tengo la capacidad, los contactos, el respaldo de una fracción legislativa que me garantiza que puedo traer recursos que hacen mucha falta aquí en Monteverde. Un ejemplo, el cantonato, ya lo tenemos en corriente legislativa. También creo que es muy importante saber que si no tenemos respaldo legislativo, no podemos traer recursos. Y si nos atendemos solo a los recursos que recolecta aquí el Consejo Municipal, no vamos a salir jamás del atolladero en que estamos. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta. Entonces, de este bloque, donde podemos decir que ya los candidatos rompieron el hielo y ya empiezan a agarrar más confianza para todo lo que viene y que por supuesto, nosotros estamos sumamente felices. Yo sé que todos los que nos están viendo, los que estamos aquí presentes, de tener esta oportunidad de alimentarnos de esa información que todos necesitamos para ir a ejercer el voto. Continuamos en la segunda pregunta de este primer bloque. En este caso le toca responder al Partido Liberación Nacional en el orden de la rifa. Y la pregunta es la siguiente. ya que Milena dijo que es la mejor opción que tiene el Distrito de Monteverde, Milena, ¿considera que sus oponentes tienen menor capacidad que usted para estar al frente del Consejo Municipal a partir de este momento? No, por supuesto que no. Solo el hecho de ser candidatos o a un puesto de servir a una comunidad es de valientes, créame. Y yo sé que todos tienen la disposición y son personas que están dispuestas a trabajar por esta comunidad. Y todos tienen que aportar. Y yo espero que a partir del lunes 3 de febrero seamos casi 50 personas sirviendo a esta comunidad. Si no somos electos, el próximo domingo somos 50 personas que podemos estar en la Cruz Roja, en el Fondo Comunitario, en las Juntas de Educación, en las diferentes organizaciones de esta comunidad que hay tanta necesidad de trabajo y líderes y personas que trabajen para la comunidad. Así que todos los que estamos acá somos personas valientes que, sobre todo, queremos a nuestra comunidad y por eso estamos acá. Ahora, le corresponde al Partido Nueva República. ¿Considera Chile y Noria que sus oponentes tienen menor capacidad que usted para estar al frente del Consejo Municipal? Bueno, en realidad no dudo de la capacidad de ellos, pero no creo que tengan mayor que la mía porque me ha dado la tarea de conocer tanto cómo funciona la gestión municipal y me siento en este momento lista para tomar esa silla de la Intendencia y dirigir este pueblo de Monteverde. Creo que es muy valiente el hecho, como decía Milena, de estar acá. Creo que en cada uno de nosotros hay una gran motivación de servir. Como decía don Francisco Vargas, se tiene que estar loco para estar aquí. Nosotros estamos locos. Estamos locos por ver nuestro distrito crecer, por ser en Monteverde un lugar como es nuestra misión, un pueblo auténtico hacia un desarrollo sostenible. Entonces, sí me siento preparada, no dudo de las capacidades de ellos y creo que vamos a trabajar juntos y vamos a ser el mejor equipo ahí porque ahí vamos a estar trabajando a favor de la comunidad, todos unidos, bajo un mismo nombre, bajo una misma visión, que es que Monteverde llegue a ser ese lugar, ese pueblo auténtico con un desarrollo sostenible. La autenticidad se basa en una comunidad que conoce, que trabaja por el bien común, que tiene como su prioridad lo que es la parte cultural, el desarrollo social de la comunidad. Entonces, queremos crear ese pueblo auténtico. Muchas gracias. Continuamos. Le corresponde al Partido Unidad Social Cristiana al señor don Carlos Manuel Alvarado Ruiz. ¿Considera, don Carlos, que sus oponentes tienen menor capacidad que usted para estar al frente del Consejo Municipal de Distrito? Don Carlos, a partir de este momento. No, ayer, jamás. Más bien quiero felicitar a los jóvenes, porque son jóvenes los tres, el único viejo soy yo acá, de tener el valor de ponerse al frente de una candidatura. Los considero, todos tienen lo suyo. Espero que después del 2 de febrero me acompañen en el gobierno que voy a liderar. Todos tienen su capacidad, como le digo, tienen lo suyo. Y creo que todos tenemos derecho a participar. Espero que de veras se apunten después del 2 de febrero también a trabajar en el área comunal, de forma honoren, como lo he hecho yo, para que así unamos esfuerzos y sigamos adelante, saquemos adelante el pueblo de Monteverde, que muy bien lo merece. Exactamente, pienso que ellos se han preocupado por el pueblo, por eso aceptaron la candidatura y jamás creo que son menor ni mayor capacidades que este servidor. Muchas gracias. Y cerramos la segunda pregunta y el primer bloque con la participación del Partido Republicano Social Cristiano. ¿Considera Yehudi Ramírez Breves que sus oponentes tienen menor capacidad que usted para estar al frente del Consejo Municipal de Distrito? Yehudi, a partir de este momento. Muchas gracias, Yehudi, por la pregunta. Y no, jamás considero que una persona no tenga capacidad de salir adelante. Todos tenemos la capacidad de hacer las cosas, de hacerlas bien. Sin embargo, estando en la municipalidad por un periodo bastante amplio, de 10 años, considero que el conocimiento que he adquirido me da muchas posibilidades de entender las necesidades de las personas, las debilidades que tiene actualmente el gobierno, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos cambiar esa historia que necesita Monteverde. Sin duda alguna, yo sé que todos tienen en su corazón deseos buenos para Monteverde, pero hemos hecho un trabajo visitando barrio, persona a persona, hablando con la gente, empresa, comisiones, asociaciones. A todos nos hemos acercado para conocer las necesidades. Eso nos dio un panorama muy fuerte, muy realista. Hemos creado un plan de gobierno con la verdadera necesidad de la comunidad, conociendo cada una de las necesidades de las personas. Y por tanto, sin menospreciar las capacidades que tienen los compañeros, se trata aquí de tener estructura. Y tenemos una estructura, tenemos un equipo, 12 personas trabajando por Monteverde. Muchas gracias. Bueno, terminamos este primer bloque. Dos preguntas, poco personales, podemos decirlo así, para conocer criterios fundamentales internos, podríamos decir, de cada uno de los candidatos. Vamos a entrar al segundo bloque. Este segundo bloque le pedimos a todo el público mucha atención. Este segundo bloque es clave. También a toda la gente que nos está viendo a través de Zona Alta Medios, a través de Onda Unet, también les vemos muchos comentarios en la transmisión y es bueno que ustedes opinen también qué les va apareciendo cada bloque, qué les va apareciendo cada respuesta. Es bonita la participación ciudadana a través de la transmisión. Porque ahí todos vamos aclarando y mando el criterio. Segundo bloque. En este caso, iniciamos con el partido Nueva República. Le corresponde a Chirile Loria. Explique brevemente el plan de gobierno de su partido para la administración 2020-2024. Chile tiene tres minutos para hacer este breve resumen del plan de gobierno de su partido a partir de este momento. Bueno, como les mencionaba, hemos estructurado un plan de gobierno basado en proyectos y para eso por acá traigo impresos porque me he dado la tarea de leer todos los planes de gobierno, tanto de Milena como de Yehudi y del compañero acá presente. y como les he dicho, me he dado la tarea de estudiarlos y ver cuáles son proyectos y cuáles entran dentro de lo que es el deber de la gestión municipal. Nosotros en nuestro plan de gobierno, en un breve resumen, quiero mencionarle algunos proyectos claves que queremos ejecutar más allá de nuestra labor y nuestra gestión, verdad, como lo es la rendición de cuentas, que eso es parte del deber, eso no entra como un proyecto. Entonces, en la parte de administración y gestión municipal, queremos gestionar a través de préstamo para construir un centro de recreación para la comunidad. Creo que Monteverde es un lugar que ofrece mucho al turismo, pero a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a las personas de esta comunidad, no tenemos un salón, no tenemos un parque, no tenemos un área de recreación para nuestros jóvenes, queremos trabajar en lo que es gestionar un préstamo para la construcción, mejorar la atención al cliente vía informática. Esto es sumamente importante y se los digo, no sé cuánto lo vieron, los indicadores de transparencia de la Municipalidad de Monteverde tienen nota cero. Y con muchos años en estar ahí, para mí esto es preocupante, porque a la hora de gestionar un préstamo, es como que si usted vaya y esté manchado ante el banco. Entonces, queremos en nuestra administración crear una atención al cliente vía informática, crear una comisión interinstitucional también, vamos a gestionarlo a través de abrir una oficina de la mujer, algo que por ley ya debe de haber en todas las municipalidades, una oficina de la mujer. Esta oficina se va a encargar de gestionar lo que son proyectos y gestionar a través de instituciones, INAMO, INA, lo que es capacitaciones, Ministerio de Economía para emprendimientos, tanto de mujeres como de hombres. Cuando hablo de una oficina de la mujer, estoy hablando básicamente de una oficina de gestión social. Fortalecer la economía circular también es parte de nuestro plan de gobierno. Creemos que Monteverde, como un pueblo auténtico y sostenible, debe de trabajar en lo que es la economía circular. Creo que los turistas vienen a Monteverde no solamente a ver los pájaros, a ver nuestra belleza escénica, sino también a comer, a disfrutar de lo que nosotros producimos. Tenemos también en la parte cultural, en la parte del deporte, fortalecer los Juegos Nacionales, promover, diversificar... Tiempo. Ahí. Muy bien, Kirley. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos según el formato que tenemos y le corresponde al Partido Unidad Social Cristiana. Don Carlos Manuel Alvarado, explique brevemente el plan de gobierno de su partido para la Administración 2020-2024. Don Carlos, a partir de ese momento. Muchas gracias, Jerry. Como evidentemente en tres minutos difícilmente se explica el plan de gobierno, nosotros tenemos un plan de gobierno muy amplio, cuatro ejes. Vamos a puntualizar cuatro... Bueno, cuatro... Cuatro puntos importantes que hallamos nosotros, que ayude el grupo que estamos trabajando. Primero, proyecto de vivienda. Monteverde tiene un rezago de 11 años de no hacer un proyecto de vivienda. Queremos en nuestra Administración hacer de 100 a 150 viviendas. En visitas que hemos hecho a los distintos hogares, a 300, 350 hogares que hemos visitado, hemos detectado una falta de vivienda, pero impresionante. Segundo, Monteverde no cuenta con un polideportivo ni un parque. El segundo proyecto que vamos a llevar a cabo va a ser construir un polideportivo muy necesario para varias cosas. Primero, para la juventud, que pueda esparcirse un poco. Los turistas vienen y preguntan dónde pueden ir a un parque, no hay ni un polideportivo. Entonces, ese es el segundo punto importante que nosotros queramos darle énfasis. Es más, ya la asociación ha estado trabajando en ese sentido. El tercer punto, hacer un parque. Pensamos, donde está la plaza de fútbol, si hacemos un polideportivo a la par, entonces la plaza la cogemos y hacemos un parque. Ese es el tercer objetivo que se ha trazado de este grupo. Y el cuarto objetivo, que lo vemos no menos importante, yo siempre lo he comentado, la mayoría de los problemas que tiene Monteverde se debe a que no somos cantón. Nos hemos dado la tarea y hemos hecho los contactos pertinentes. Ya presentamos ante la Asamblea Legislativa el proyecto del cantonato. Esos son los cuatro puntos fundamentales que tenemos en mente y en el programa de gobierno para llevarlo a cabo, aparte de una infinidad de cosas que tenemos, que son ya parte administrativa de la municipalidad. Aquí tenemos que ser muy claros. Una cosa es la parte administrativa de la municipalidad y otra cosa es hacer proyectos comunales. Hacer carreteras, hacer caminos, como les dije, proyectos comunales, un salón comunal que hace falta aquí hace años y no se ha hecho. Aquí tenemos que reunirnos aquí en el centro comercial para hacer cualquier actividad como estamos haciendo ahora. Hace falta ese tipo de infraestructura. Esos son los puntos específicos que queremos hacer. Muchas gracias. Continuamos según el orden que llevamos de los candidatos para responder las diferentes preguntas. Estamos en el segundo bloque de donde consiste en que cada partido da una explicación breve, tres minutos, de su plan de gobierno. Le corresponde al Partido Republicano Social Cristiano. A partir de este momento, Yehudi explique brevemente el plan de gobierno de su partido para esta administración 2020-2024. Yehudi, a partir de este momento. Muchas gracias, Yehudi. Para formular este plan de gobierno nosotros, y particularmente yo, tuve que tomar una decisión. Un gran líder como Francisco jamás iba a entrar en contienda con mi Francisco. Cuando él me dijo, no voy a entrar más en este proceso de campaña política, me di a la tarea de iniciar un proceso de visitar con mi grupo de trabajo las personas y comunales en plan que conozcan las necesidades de la comunidad. Ya ustedes conocen el plan. Está publicado el Compactivo en diferentes medios por WhatsApp y otros. Y abarca todos los ejes importantes de la comunidad, comunicación, ambiente, estructura, educación. Pero quiero compartirles que lleva dos puntos importantes de este plan de gobierno. Dos pilares, yo lo llamo así. El primer pilar es la comunicación. Es la transparencia. Es poder generar información adecuada a la comunidad. La comunidad necesita, merece. Es nuestra obligación que sepan, que entregarle la información clara de nuestro presupuesto. Que se den cuenta cuánto es el contenido presupuestario, cuánto tenemos para ejecutar. La comunidad merece también saber que hay becas, saber cuánta plata no se ejecuta en el año y queda para el año siguiente. ¿Por qué las trabas? Si es que nosotros estamos trabajando o si es que nos falta algo más. De esta manera, basado en este pilar, la comunidad se puede acercar y ayudarnos en este proceso. Recomendarnos, hacernos sugerencias, ayudarnos. Esa es la forma que se puede hacer comunidad que se puede trabajar en el círculo. Y el otro pilar va relacionado justamente cuando usted recibe información. Si usted sabe qué se va a hacer en la comunidad, usted puede participar. Doy un ejemplo. En el presupuesto de 2020, hablamos con la comunidad de San Luis. Y la Asociación de Desarrollo no conocía que había dos proyectos importantes en infraestructura aviana. No conocían, se dieron cuenta posterior y ellos dijeron que estas no son nuestras prioridades. Palabras de miembros de la asociación. Estas no son nuestras prioridades. ¿Y esto por qué se da? Porque no hay comunicación. Si se hubiera habido comunicación, se pueden hacer estos proyectos en conjunto. Se puede desarrollar quizás más de lo que se decidía hacer. Quizás si tenía 20 millones o 30 millones, se pudieron haber invertido de mejor manera con el apoyo de la misma asociación de la comunidad. Esto genera la comunicación. Esto genera el trabajo en equipo. La municipalidad, por sí sola, no puede hacer a través de mencionar. Ni mucho menos yo ni mi equipo de trabajo. Necesitamos de todo. Muchas gracias. Continuamos. Ahora me corresponde a el Partido Liberación Nacional. Partido Liberación Nacional. Explique brevemente el plan de gobierno de su partido para la administración 2020-2024. Milena, a partir de este momento. Para realizar este plan de gobierno nos fue de forma participativa, dando seguimiento a varias propuestas que han sido exitosas en esta administración y mejorando algunas que, por supuesto, hay que mejorar y retomando nuevos retos que tiene esta comunidad. Siempre en la mano, como fundamental, la integración como un plan y la participación de todos nuestros residuos y organizaciones. Nuestro plan tiene propuestas claras, concretas y que son ejecutables. Está basado en siete ejes. En el económico, donde pretendemos diversificar la economía, fomentar al empresario turístico, promoción y oportunidades a jóvenes de la comunidad. El eje social, mejorar la calidad, la cobertura y la oportunidad de los servicios que tenemos en nuestro distrito. El eje de seguridad es fortalecer acciones preventivas ante amenazas sociales y ambientales, empoderando a las comunidades y haciéndolas sentirse en dueños de sus barrios y de sus comunidades. El eje administrativo, gerenciar transparentemente, eficaz y modernamente con una participación ciudadana que garantice un desarrollo integral de nuestro distrito. En el eje ambiental, fortalecer las prácticas responsables del uso de los recursos naturales y garantizando lo que es la protección del patrimonio natural que es fundamental en nuestro distrito. El eje de infraestructura, infraestructura distrital de acuerdo a los requerimientos que tenga cada comunidad, cada barrio, de acuerdo a consulta con popular y una planificación y ordenamiento territorial desarrollando un pleno, un desarrollo sostenible pleno. Obviamente el tema del cantonato lo tenemos también aparte, no como un eje, pero es fundamental para nuestro distrito convertirse en cantón. De forma, resumidamente este plan integra todas las necesidades que vemos a futuro y que hemos trabajado a la mano como organizaciones, con entes e instituciones activas de la comunidad y de forma participativa. Y sobre todo, que va a integrar la comunidad que vemos en el plan de gobierno, una administración trabajando de la mano como una comunidad, donde cada persona de cada barrio sea parte de cada proyecto que desarrolle. Bueno, de esta manera concluimos entonces el segundo bloque. Nuevamente, agradecerle a toda la gente que está a través de Zona Alta Medios, también agradecerle a toda la gente que está a través de Onda Uned, por supuesto a todos los amigos que siguen llegando gente por ahí a compartir acá también de este debate. A cada uno de los candidatos, agradecerles ese tiempo que han tomado hoy para venir y comunicar cuáles son sus planes de gobierno, cuáles son sus ideas para los siguientes cuatro años para el Distrito de Monteverde. Continuamos. Vamos a entrar al tercer bloque. El tercer bloque, seleccionados cuatro temas. Turismo, sostenibilidad, seguridad y desarrollo económico. De los cuales se realizaron ocho preguntas, o se van a hacer ocho preguntas. En el formato que tenemos, la persona que le corresponde responder es a don Carlos Alvarado. Y vamos a dar inicio con el tema de desarrollo socioeconómico. Don Carlos, minuto treinta segundos para contestar igual, después de que se le haga la pregunta. En cada uno de los temas, es importante recalcar que por tema son dos preguntas. Por el tema de la rifa, entonces van a haber dos candidatos que van a responder a una pregunta del mismo tema y dos candidatos que van a responder a la segunda pregunta. Esto por un tema de logística y por un tema de tiempo, sino aquí nos llevaría muchísimo tiempo en que todos en este bloque respondan todas las preguntas. Para eso se hizo la rifa. Y don Carlos, su pregunta es. ¿Cuál es la visión de desarrollo para Monteverde en los próximos cuatro años, si el pueblo lo escogiera como su próximo intendente? Don Carlos Alvarado, minuto treinta segundos a partir de este momento. Bueno, gracias, como todos sabemos, nosotros somos dependientemente un 90% del turismo. Tenemos que seguir ayudando a este rubro. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Teniendo mejores caminos, ayudar al turismo en temporada baja en cuanto a actividades deportivas, para que no se sienta tan fuerte la temporada baja. No es que la vamos a eliminar, aquí no vamos a venir a descubrir el agua tibia, pero sí podemos atenuar un poco haciendo actividades fuera de lo común. Ejemplo, traer la vuelta a Costa Rica el otro año, que es una de las ideas que tenemos, para que dos días estén llenos los hoteles acá. También pensamos en actividades culturales, por eso estamos impulsando el mercado, donde vamos a tener un asfiteatro. Ahí van a haber actividades culturales de día por medio. Y ahí también podemos hacer actividades en temporada baja que nos vengan a ayudar un poco a atenuar este flagelo, que es el mundial. Uno llega a cualquier parte del mundo y hay temporada baja. Lo que tiene también hay que tener un poquito de cultura, digamos, y acostumbrarse de que hay temporada baja. Sería eso más o menos lo que queremos impulsar en estos cuatro años que estamos, aparte de la parte agraria. Muchísimas gracias, don Carlos. Continuamos. Segunda pregunta del tema de desarrollo socioeconómico. Le corresponde al Partido Republicano Social Cristiano, al señor Yehudi Ramírez Brenes. Yehudi, su pregunta. ¿Cómo pretende usted mejorar los tiempos de ejecución de los presupuestos designados al Consejo Municipal para los diferentes proyectos planteados? Yehudi Ramírez, a partir de ese momento. Muchas gracias. Básicamente hay que trabajar desde el inicio, coordinar con las instituciones que correspondan a las instituciones que vamos a trabajar en conjunto con la comunidad, con las asociaciones, con organizaciones, diferentes condiciones, debemos iniciar el dinero con estas ejecuciones. Yo sé que el recurso a veces no está disponible en el dinero, pero sí se puede hacer las contrataciones, se puede circular en la misma contratación que en el recurso se dispone a partir de esta fecha, y por tanto, a partir de esta fecha de trabajo. Si el oferente está dispuesto a asignar, la contratación de esa manera se puede. Si no estuviera en disposición de hacerlo, igual manera se puede hacer en el tiempo que corresponde. Igual como en el 2014, que es uno de los recursos más importantes en la infraestructura aviana, entra normalmente en periodos inensuales, y el último entra en el tiempo y en el tiempo. Pero todavía no puede certificar, lo debería en asignar en el mundo, y lo podemos disponer y contratar el proyecto con asignación. Ningún problema. Muchísimas gracias. Continuamos y regresamos a la primera pregunta de este bloque, o de este tema más bien de desarrollo socioeconómico. En este caso le corresponde al Partido Liberación Nacional. Milena Ramírez, ¿cuál es la visión de desarrollo para Monteverde en los próximos cuatro años, si el pueblo la considera o la escogiera como su próximo intendente? Milena Ramírez, a partir de ese momento. Bueno, este trabajo ya está en el año 100 años de hecho de forma integrada, no lo hemos trabajado con nuestro sector. El destino turístico de Monteverde en esta comunidad, de forma activa, en todas las instituciones, hemos trabajado en esta misión, en esa misión que queremos para los próximos cinco años. Y entre todas las instituciones y fuerzas priorizadas de la comunidad, hemos priorizado los proyectos que se quieren trabajar. Como es la planta de desarrollo, hay nuevas áreas del turismo, como el turismo, el turismo rural, un parque intermodal que hace falta, un parque tecnológico ambiental en Monteverde para tratar el tema de árboles rurales y residuos sólidos. Obviamente es importante diversificar la economía, incentivar el emprendedurismo, la economía circular, el ordenamiento territorial, que es sumamente de gran importancia en el distrito. Vemos este centro de Monteverde que ya está colapsando, eso debe ser de acción inmediata. ¿Trabajar de forma planificada, como un ejemplo, los recursos del 81-14, como plan final, como la pregunta de la capital final, para que haya un seguimiento de los procesos a futuro y a cinco años? Muchísimas gracias, Milena. Gracias, Milena. Bueno, en cuanto a la ejecución del presupuesto, sabemos que tenemos un presupuesto limitado y que a veces los proyectos son muchos los que tenemos en la comunidad y es importante que la gente tenga conocimiento, que a veces la parte presupuestaria es una limitante. Sin embargo, bueno, esto yo creo que con un programa muy definido, con una estructura y un plan a desarrollar, como el que hemos nosotros diseñado, podemos ejecutarlo de la mejor manera. Yo creo que en tiempos reales podemos ejecutar todo lo que es los presupuestos, con los que cuenta la municipalidad y también trabajar, no solamente para ejecutar el presupuesto, como decía el compañero, sino que hay muchas cosas que se puede gestionar a través de proyectos, a través de donaciones, a través de embajadas. No solamente vamos a limitarnos a un presupuesto municipal, sino que también vamos a trabajar en coordinación con embajadas. Sabemos que podemos ejecutar muchos de los proyectos también, tomando en cuenta algunas embajadas, como es la Embajada de Israel, la Embajada de China. El Partido de Nueva República tiene fuertes alianzas con estas embajadas y podemos también desarrollar algunos proyectos a través de esto y hacer una mejor gestión. Muchísimas gracias a los participantes, a los candidatos postulantes. Cerramos este primer tema y muy contentos de ver lo que está sucediendo en la transmisión. compartirlo y decirlo, hoy estamos rompiendo un récord de audiencia y qué bueno ver a toda una comunidad, a todo un distrito, comentando y tocando los temas. Sabíamos que cuando íbamos a entrar a este tema, ya temas específicos de la comunidad, el pueblo también iba a dar su punto de vista en esos diferentes temas que se están tocando. Y también nos agrada mucho saber que hay otros cantones y distritos que nos están viendo y qué bueno, ojalá podamos dar un buen mensaje a todas estas comunidades. Vamos a entrar al tema de turismo. Tema de turismo, y en este caso, le corresponde nuevamente a don Carlos del Partido Unidad Social Cristiana. Don Carlos, su pregunta en el tema de turismo. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el destino en temas turísticos y cómo pretende usted resolverlos? Don Carlos, a partir de este momento. Gracias, señor Jerry. Bueno, las debilidades son evidentes. Caminos que siempre hemos estado luchando. Yo que tengo hotel, entran turistas enojados. Es una de las debilidades que tenemos. Y tenemos que seguir luchando porque la carretera se termine de construir. También hablábamos de la temporada baja, que es a nivel mundial. Tenemos que seguir trabajando por que la temporada no sea tan fuerte. Ahora les dije anteriormente, porque la pregunta va muy relacionada con la que me hizo anteriormente. Tenemos que hacer actividades culturales, campeonatos de diferentes índoles en temporada baja para poder atornar un poco el problema de la dicha temporada. Vamos a traer la Vuelta a Costa Rica, les digo, el otro año, por medio de la municipalidad, para también traer recursos frescos y nuevos ingresos en turismo. Más o menos eso sería lo que habría que hacer, aparte de los caminos, como les decía. Y poder también agregar un poco más de atracciones, porque si nos estancamos, como seguimos, solo... ¿Estamos ahí? Quedan seis segundos por si va a agregar algo. ¿Estamos, don Carlos? ¿Está bien? Perfecto. Continuamos. En el tema de turismo le corresponde nuevamente ahora, o más bien al Partido Republicano Social Cristiano, al señor Yehudi Ramírez. La pregunta es, ¿qué considera usted que necesita Monteverde como destino? ¿Atraer a un turismo masivo o seguir apostando por un turismo más exclusivo? ¿Y el por qué? Yehudi, su respuesta a continuación. Una pregunta, ¿duda? Más bien, definitivamente, en los organismos ambientales, en el área de sanitario, por lo que eso impactaría realmente en dedos y los atractivos turísticos. Exclusivo, que hemos comentado, es un turismo responsable que tenemos que traer a Monteverde. Un turismo que entienda cuál es el valor de este lugar. Vemos a gente que llega a pasear cuatro años siguientes y tres años después están deseando presionar sin vivir en Monteverde. Creo que es ese tipo de turismo más exclusivo, es un turismo educado. Y eso nos corresponde a nosotros hacer un trabajo fuerte con Cámara de Turismo, municipalidad y aquellos centros que no están involucrados con Cámara de Turismo. Coordinar con todos ellos. Muchas gracias. Partido de Liberación Nacional, Milena Ramírez. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el destino en el tema turístico y cómo las va a resolver? Milena, su respuesta a continuación. Bueno, obviamente el tema de acceso siempre ha sido una debilidad hacia nuestro destino turístico. Sin embargo, hemos trabajado fuertemente para mejorar esto. Desde la ruta 606, que se le ha dado seguimiento y se le seguirá dando seguimiento hasta que el proyecto carretera sea una realidad. La ruta 620 hacia la Reserva Monteverde. Y obviamente todos los caminos vecinales. Es por eso que en esta administración hemos iniciado el proceso de pavimentación. Primera administración que inicia con este proyecto para que el acceso y el tiempo de que un turista dure de un lugar o de una atracción a otro sea el menor posible. Obviamente esto también trae problemas en temas como seguridad, que hay que ir trabajando de las manos. Ocupamos a empresarios y personas que trabajan con turismo que seamos conscientes del tipo de turismo que queremos y lo que queremos vender de nuestra comunidad. Creo que todavía existen personas que no valoran exactamente lo que hay en Monteverde. Y es importante que seamos conscientes de lo que tenemos y lo que hay que trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Recordarles ahí nada más para que lo tomen en cuenta que la primera campanada es que les queda 10 segundos para que no se les olvide que cuando suena la primera campanada están faltando 10 segundos y pueden aprovechar esos 10 segundos para agregar algo más. Entonces, continuamos, para cerrar la parte del tema de turismo, le corresponde al Partido Nueva República, Shirley Loría, su pregunta, ¿qué considera usted que necesita Monteverde como destino? ¿Atraer más turismo masivo o seguir apostando por un turismo más exclusivo? Y el por qué, Shirley, su respuesta a continuación. Sí, bueno, creo que Monteverde es un lugar excepcional a nivel internacional, pero no podemos estar confiados porque bosque nuboso hay en todo Costa Rica y con mejores caminos, con mejores condiciones, con mejores facilidades, accesos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que trabajar. Alguien me preguntaba nuestra visión como Nueva República, un pueblo auténtico hacia un desarrollo sostenible. Es porque nosotros queremos seguir esa misma visión que ha traído la Cámara de Turismo como destino y trabajar no solamente en la parte de sostenibilidad, que sabemos que ya se ha hecho bastante en Monteverde en la parte de sostenibilidad, seguir, continuar con ese trabajo que se ha estado haciendo, pero trabajar un poco más en la parte de autenticidad. Nosotros tenemos que ser una alternativa diferente, que el turista que visita Monteverde no solamente lo hace porque tenemos bosque nuboso, sino que también somos un pueblo auténtico que trabaja a favor de la comunidad, a favor de los niños, a favor de los jóvenes. Y nosotros como partido tenemos prioridad la familia como la parte fundamental de la sociedad. Entonces, queremos hacer un gobierno diferente y darle una forma diferente a Monteverde como destino turístico. Que la gente sepa que visita Monteverde no solamente por sus bosques, sino por la autenticidad de su gente y del cuidado que tenemos hacia nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Shirley. Estamos a la mitad de este tercer bloque, con diferentes temas que se han seleccionado para hacer las preguntas. Ahora vamos a entrar al tema de seguridad en este tercer bloque. Tema de seguridad y nuevamente don Carlos, don Carlos Manuel Alvarado Ruiz, del partido Unidad Social Cristiana. Su pregunta es, de acuerdo a su conocimiento, ¿qué necesita Monteverde para hacer un distrito más seguro? Don Carlos, su respuesta a partir de este momento. Gracias, don Jerry. Hay tres puntos fundamentales que nosotros hemos detectado. El primero, habría que traer, es más, ya estamos haciendo gestiones para traer la delegación distrital al centro de Monteverde. No es posible que la delegación distrital esté donde la mandaron. Creo que un 99% de la población está en desacuerdo. Es la primera acción que hay que hacer para que nos sintamos un poquito más seguros. No es posible que un turista que no conoce bien Monteverde, para poner un parque o una queja, tiene que ir allá, a aquel cerro donde la mandaron. Es la primera acción que haríamos nosotros y habría que hacer para que Monteverde se sienta un poquito más seguro. Presencia policial en el centro o una delegación. Mejorar, insistir en la seguridad comunitaria, barrios seguros. Creo que es una herramienta que tenemos que saber seguir explotando para que la misma ciudadanía se sienta segura y tenga acceso a información importante para que ellos mismos se puedan cuidar. El otro es crear áreas de esparcimiento para el sano provecho y el ocio. Porque si una juventud no tiene donde hacer ejercicio, donde ir a matarle al rato, como decimos vulgarmente, ya sabemos para dónde puede coger. Esos serían más o menos los puntos que nosotros vemos, hemos visto. Muchísimas gracias, don Carlos. Partido Republicano Social Cristiano, el señor Yehudi Ramírez Brenes. Su pregunta, ¿qué soluciones en el tema de seguridad daría usted en su gestión en caso de ser elegido? Yehudi, su respuesta a partir de este momento. El tema de las cámaras de vigilancia, hay un convenio con fuerza pública. Hay que fortalecerlo. No dejarlo solo con una cámara frente a la municipalidad. Queremos ampliarlo a los diferentes barrios y comunidades. Principalmente en las entradas lindoras, San Luis, acceso hacia las nubes, acceso hacia cañitas. De tal manera que la gente se sienta más tranquila. Es más difícil para un delincuente arrimarse en la comunidad que tiene cámaras de seguridad donde quiera. Y también en la empresa privada hay que capacitarle en cómo utilizar los sistemas de seguridad. Se dio un caso al año pasado de una persona que entraron a su propiedad, robaron y simplemente por no tener un rótulo diciendo, usted está siendo grabado, su denuncia fue desestimada, teniendo al delincuente grabado y todo. Eso no es posible. Eso es por falta de capacitación al empresario. Entonces nosotros queremos trabajar con el empresario en capacitarlo un poquito más en eso. Obviamente uno de los puntos importantes es la educación, siempre se repite, pero no se hace constante. Se hace una capacitación hoy, se toman fotos, se aplaude y pasan dos años y no se vuelve a capacitar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a las empresas. Entonces la capacitación debe ser constante. Desde la niñez, la adultez, en todos los momentos de la vida debemos recibir capacitación en este tema. Para poder tener mejor seguridad para Monteverde. Muchas gracias. Vamos ahora con el Partido Liberación Nacional. Milena Ramírez, de acuerdo a su conocimiento, ¿qué necesita Monteverde para ser un distrito más seguro? Milena, su respuesta a partir de este momento. Siento que tenemos que empoderar a las personas de nuestro distrito, empoderar a los que son los dueños y los vigilantes de sus barrios. Hay que trabajar más en comunicación, unión, por eso los barrios organizados son tan importantes. Entonces, actualmente ya tenemos cuatro barrios capacitados y trabajando en la comunidad, pero hay que llevar esa organización hacia todos los barrios del distrito. Igualmente, trabajar con el empresario, hay que empoderar al empresario y capacitarlo en temas de seguridad. Verlos siempre, hay que seguir trabajando en temas de recreación, deporte, como lo hemos venido con los niños, para que estén alejados de temas de drogadicción y problemas sociales. Y trabajar de la mano, identificar focos, si vemos focos de inseguridad, trabajar de la mano con fuerza pública, policía turística. Y eso me refiero a un ejemplo, en el último año subieron las tachas de vehículos en el famoso FICUS o fuera de la Reserva Monteverde. Trabajamos de la mano con fuerza pública, policía turística, con el empresariado y se buscó soluciones a esto. De donde habían estadísticas altas, picos que nunca habían existido en la comunidad, se bajaron profundamente y este año nos llevamos... Muchas gracias, Milena. Partido Nueva República. Shirley y Gloria, su pregunta. ¿Qué soluciones en el tema de seguridad daría usted en su gestión en caso de ser elegida? Shirley, su respuesta a continuación. Sí, bueno, primero, como ya lo había mencionado acá el compañero, yo veo como prioridad lo que es reactivar la comisaría acá en Santa Elena. Y esto porque, bueno, los que sabemos, tenemos ocho años, tenemos, porque eso lo pagamos todos los costarricenses, de el Ministerio Público estar alquilando un local acá con una suma, ¿verdad?, muy alta, que como todos los alquileres acá en Monteverde, ¿verdad?, o la mayoría, aproximadamente 230 millones. Yo creo que con 230 millones de colones por ahí que andan los alquileres en ocho años, ¿verdad? Ya desde que tuviéramos, no solamente esa delegación, ya en buenas condiciones para trabajarla. Creo que como destino turístico tenemos la seguridad es parte esencial y queremos reactivar lo que es la comisaría. También gestionar lo que son los barrios organizados. Yo creo que la seguridad es un tema que nos corresponde a todos y de nada sirve tener un lindo destino turístico si no trabajamos la parte de seguridad. Y tenemos que hacer más, gestionar más lo que son los barrios organizados. También implementar un sistema de circuito integrado de cámaras que a través de la parte turística, como en lugares públicos acá en Santa Elena, yo creo que la seguridad es algo muy importante que debemos de trabajarla. Continuamos, nos vamos ahora al tema de sostenibilidad. Mantenemos el orden como se hizo en la rifa y le corresponde la primera pregunta de este tema a don Carlos Alvarado, del partido Unidad Social Cristiana. Don Carlos, en el tema de sostenibilidad, Monteverde pretende ser un destino turístico sostenible. ¿Cuáles son tres acciones concretas de su plan de gobierno municipal que contribuirán con este objetivo? Don Carlos, su respuesta a continuación. Gracias, Dargeri. Debe atenderse el tema de la vivienda mediante un ordenamiento urbano. Aquí, ahora que he visitado todo el distrito, me he dado cuenta de que hay mucho desorden en la vivienda y eso, aunque no lo crean, nos va a atraer muchos problemas a corto plazo, a mediano plazo. Creo que es uno de los puntos importantes, ordenar la parte urbana. Hay mucho desorden y no sé si lo han detectado, pero es muy importante eso. Lo otro es hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos. Es muy importante y líquido, desde luego. El tema es urgente, para la cual apoyamos al acueducto, a la SAA, como se llama acá, de Santa Elena, quien ha venido haciendo un gran esfuerzo. En eso vamos a ser muy enfáticos y vamos a ayudar en todo lo posible para que en estos cuatro años podamos tener una planta de tratamiento. Y el tercer punto sería también la parte de los residuos de reciclaje. No es posible que estemos reciclando solo un 10% de la cantidad que se puede reciclar. Nosotros apuntamos a que en estos cuatro años lleguemos a un 40% por lo menos del reciclaje. Creo que llegando a un 40% y eso está fácil. No es muy difícil, lo vemos nosotros, el grupo que tenemos. Eso lo va solamente haciendo que se recicle, que se recojan los residuos una vez por semana. Cuatro veces al mes, no como ahora. Gracias, don Carlos. Continuamos. En el tercer bloque, en el tema de sostenibilidad, que es el tercer tema seleccionado. Nos queda uno más después de este tema. La pregunta para el Partido Republicano Social Cristiano, Yehudi Ramírez. Ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Definitivamente diríamos que este dicho no aplica para candidatos o candidatas a intendencia. Yehudi, indique tres acciones concretas que usted realiza a nivel personal o empresarial para contribuir con la sostenibilidad en el distrito de Monteverde. Yehudi, su respuesta a continuación. Muchas gracias, Yehudi. Sí, realmente tienes toda la razón. Normalmente somos luz afuera. Y en realidad yo soy bastante nuevo en cuanto a aplicar prácticas sostenibles con el ambiente. Sin embargo, parte de la vocación que mi hija ha recibido me ha llevado a eso, a dar un ejemplo. Y ella llegó un día pidiéndome que recicláramos. Y ya en nuestra casa tenemos bastante, bastante plástico que a mi esposa le molesta verlo y me dice llévelo al centro de acopio. Esa es una de las prácticas que tenemos en cuanto al plástico, de reciclarlo y lo llevamos al centro de reciclaje. ¿Qué te puedo decir? Otra práctica. He estudiado bastante el tema y actualmente no tengo alguna otra práctica que realice. Sí he estado pensando en adquirir una bicicleta porque estoy muy cerca del centro y en terreno llano para viajar a la municipalidad y no tener que utilizar mi vehículo. Viajo con mi esposa, las dos hacemos, tratamos de coordinar el transporte en el mismo viaje para evitar usar mucho combustible fósiles. Pero sí ya estamos pensando en ya sea adquirir un vehículo que gaste menos combustible fósiles, ya sea una moto o una bicicleta. Otra práctica que ahorita recuerden no tengo. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Yehudi. Partido Liberación Nacional, Milena Ramírez, su pregunta en el tema de sostenibilidad. Monteverde pretende ser un destino turístico sostenible. ¿Cuáles son tres acciones concretas de su plan de gobierno municipal que van a contribuir con este objetivo? Milena, su respuesta a continuación. Sería la realización del plan municipal de gestión integral de residuos sólidos que nos encontramos en este momento con la comisión de Comires realizándolo, enfocándonos mucho en el tema de reciclaje, ampliar el reciclaje a rutas, seguir trabajando en educación en las escuelas. Veo que está funcionando porque la hija de Yehudi llegó a decirle a la casa de él que habíamos llegado a dar educación ambiental por medio de la comisión de CEAM. El otro punto sería seguir trabajando en la carbono neutralidad. Queremos no ser carbono neutralidad, queremos ser carbono cero. Somos de las primeras seis municipalidades que estamos en este proyecto a nivel nacional. Y pertenecemos al Pacto Global de Alcaldes, que somos gobiernos de todo el mundo que estamos tomando acciones en este tema. Y este tema incluiría transporte, ordenamiento peatonal, el programa de visionarios, incluye muchas áreas. Y el tercer proyecto es el parque tecnológico. Uno de nuestros principales temas que tenemos es el tema de aguas residuales. Hablamos de mucha sostenibilidad en Monteverde, pero nuestras aguas siguen corriendo por las calles. Y eso lo hay que solucionarlo de la mano de un trabajo en conjunto con la comisión CEGIRÉ y con todas las organizaciones. Muchas gracias al Partido de Liberación Nacional. Chivile Loría del Partido Nueva República. Le repito la frase o el dicho, ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Lo que decíamos al inicio, definitivamente no va o no cabería en un candidato o candidata a la intendencia. Chivile, la pregunta indique tres acciones concretas que usted realiza a nivel personal o empresarial para contribuir con la sostenibilidad del distrito de Monteverde. Chivile, su respuesta a continuación. Sí, bueno, lo tengo igual como un plan de acción, ¿verdad? Creo que sí, estoy colaborando con la parte de sostenibilidad. Como empresa estoy metida en el programa Bandera Azul Ecológica, que para conocimiento de algunos tiene 15 categorías. Entre esas tiene la categoría de hogares sostenibles, donde como dice el dicho, ¿verdad? Queremos ser luz en la casa y son las jefas de hogar las encargadas de educar y es desde nuestros hogares donde podemos educar a nuestros niños en temas de sostenibilidad. Y tenemos como uno de los planes de acción que ojalá todo o la mayoría de personas, habitantes de Monteverde y señoras puedan participar en estos programas como es las diferentes certificaciones que ofrece el Ministerio de Agricultura a través de hogares sostenibles, bienestar animal, cambio climático. Tiene en la parte de salud comunitaria, en la parte eclesiástica, o sea, las iglesias también pueden entrar dentro de estos programas. Tenemos en centros educativos y queremos construir una comunidad más sostenible y es de nuestros hogares que queremos enseñar. Esto lo tenemos como un plan de acción para que sea desde nuestras casas, porque los hoteles lo están haciendo de incentivar a la gente en la parte de sostenibilidad, pero muchas veces en los hogares no se da, entonces queremos trabajar. Muchísimas gracias, Shirley, por su respuesta. De esta manera cerramos el tercer bloque con los diferentes temas que seleccionamos y las diferentes preguntas. Vamos al cuarto bloque, otro bloque muy importante. Recordarles a los presentes, ahí me disculpan los que nos están viendo, hay buen cafecito allá al fondo, entonces pueden aprovechar también para seguir analizando las respuestas y por supuesto compartiendo un buen café al mejor estilo de Monteverde. Saludos a toda la gente que está a través de Zona Alta Medios, también a través de Onda Unet. Gracias, la verdad que son cientos de comentarios los que están ingresando, todos con diferentes ideas y con diferentes criterios de los temas que estamos abarcando el día de hoy. Así que invitamos a la gente que nos está viendo a que continúe participando. Es fundamental porque sabemos que después de acá muchísima gente va a ir a ver el programa y a seguir informándose porque estamos muy pero muy cerca. Este domingo, una responsabilidad de todo el país y principalmente acá en el distrito de Monteverde a salir a votar. Así que los invitamos desde ya el domingo, no nos podemos quedar en la casa, hay que salir a votar. Vamos a iniciar el cuarto bloque. Mucha atención a este bloque porque entonces ahora sí hay un cambio, pasaría a ser Yehudi el primero que va a participar con el Partido Republicano Social Cristiano. ¿En qué consiste este cuarto bloque? Para que ponga mucha atención y entendamos la dinámica. Yehudi, usted a partir de este momento tiene la oportunidad de hacer, son dos preguntas, pero la vamos a hacer en un orden, este, de hacerle una, dos preguntas a sus oponentes. Usted decide si las dos preguntas se las hace a un mismo oponente o selecciona a dos. Obviamente va a quedar un tercero sin pregunta. Luego de que Yehudi plantee la pregunta, la persona que se la plantee tiene derecho a 30 segundos después de que contesta, minuto y medio, disculpen, la persona dura minuto 30 o tiene de tiempo para contestar y Yehudi tiene 30 segundos para una réplica y se le devuelve a la persona que le haga la pregunta una segunda réplica de 30 segundos. Recalco, pregunta, respuesta, minuto 30 y dos réplicas de 30 segundos para analizar las respuestas. Yehudi, la primera pregunta es, ¿a quién selecciona de los postulantes para su primera pregunta? Partido Liberación Nacional. Partido Liberación Nacional. Cuando Milena termina de contestar, me dan un espacio para yo darle el pase a Yehudi a la réplica. La primera pregunta, Yehudi, del Partido Republicano Social Cristiano, le hace la pregunta al Partido Liberación Nacional. En este momento, Yehudi, ¿cuál es su pregunta? Y perdón, Milena, en el momento que él termine la pregunta, iniciamos con la respuesta. A ver si en pantalla me ponen el minuto 30, porque en este primero es minuto 30 de respuesta. Así que, don Yehudi, el espacio es suyo, puede hacer su pregunta. Milena, explique dos razones por las que en la administración actual, donde usted de forma indirecta tiene obligación, no ha presentado informe de labores en los últimos tres años. ¿Ya? Yehudi, bueno, yo no voy a venir aquí a tapar el sol con un dedo. Y sí, usted tiene razón. Y bueno, no son tres años, porque sí lo hemos presentado. Y también, usted es parte de esta administración, al igual que lo soy yo. Y como usted me está responsabilizando a mí de algo que yo he hecho, usted también es corresponsable de eso. Como empleados públicos que somos en una administración pública, uno de nuestros deberes es el control interno. Y sí, y el control interno. Y todo empleado tiene derecho a expresarse. Y que yo sepa, no hay ninguna obsesión de su parte referente a eso. El mejor informe de labores a esta comunidad es el que lo ha visto. Los hechos, las obras que están en la calle. Si no fuera así, yo estoy segura que el mismo pueblo hubiera llegado a pedir unas respuestas. Pero estamos conscientes de que se han visto las obras, que se ha hecho mucho. Y no es como usted lo dice, sí hay y lo podemos demostrar. Hemos, tenemos dos, o sea, se han presentado los informes. Y el mejor informe de labores es el que la comunidad ve las obras que ven. ¿Qué hay que mejorar? Sí, por supuesto. Y para eso estamos acá, para aprender y he aprendido de los errores. Y por eso en nuestra administración estamos proponiendo un informe de un boletín informativo cada seis meses. Donde no sea solo de la municipalidad, sino también de todas las instituciones del Estado. Como lo dijimos al inicio, ahora, Yehudi, usted tiene a partir de este momento 30 segundos para la réplica y luego, Milena, otra vez 30, nuevamente una oportunidad de 30 segundos. Yehudi, 30 segundos. A partir de este momento inicia la réplica. Artículo 17 del Código Municipal, inciso G. Establece que el intendente debe dar informe de labores al Consejo Municipal. Debe ser discutido y aprobado y comunicado a la comunidad. Esto no se está haciendo. Tesorería le da respuesta e informe de labores a la intendencia. No da recomendaciones. La administración es la intendencia y la vicintendencia. Yo soy un subalterno, simplemente. Usted tiene la obligación de comunicar a la comunidad. Gracias, Yehudi. Continuamos. Y ahora, el Partido de Liberación Nacional, Milena, usted tiene 30 segundos de réplica. Pues no. Y me parece que no es así porque todos como empleados públicos tenemos el deber y el de... al control interno. Y sí se han presentado. 2019 se está haciendo. 2018 se presentó. Y 2016 se presentó. Luego de tener la primera pregunta del Partido Republicano Social Cristiano, ahora le corresponde al Partido de Liberación Nacional, escoger a cuál oponente le hace la pregunta. Milena. Partido Republicano. Partido Republicano. Quiero recordar que el Partido Republicano tiene minuto 30 para contestar su pregunta. Milena. ¿Cuál es la pregunta? Yehudi, si la comunidad de Monteverde lo eligiera usted como el próximo intendente de Monteverde 2020-2024, ¿le daría continuidad a algunos proyectos de la actual administración de don José Francisco Vargas Leitón? ¿Cuáles serían estos proyectos y por qué? Yehudi, a partir de este momento, usted tiene un minuto 30 segundos para contestar la pregunta. Gracias, Milena. Pues claro que sí. Sí le daría continuidad. Hay muchos proyectos insignias de... que tiene don Francisco como líder. Lástima que ya desistió de seguir, pero es un líder nato y tiene proyectos buenos en el tema ambiental, que hay que mejorarlos. Entonces, yo le daría continuidad, pero le agregaría esas mejoras. El tema ambiental es importante. Usted dijo un ejemplo, actualizar el plan de manejo de desechos sólidos. Se venció en el 2017. Eso no puede suceder. Ya vamos por el 2020 y no se ha actualizado. Y su gestión empezó en el 2016. Eso es un proyecto que don Francisco inició. Por alguna razón se ha dejado de fortalecer. Creo que usted es miembro de la Comisión de Comires. También trabajaría fuertemente en el proyecto que inició don Francisco con la carretera, o que ya habían iniciado miembros de esta comunidad, pero con Francisco le ha trabajado fuertemente en el tema de carretera para lograr ese proyecto. Obviamente ya hay un proyecto de cantonato también que debemos seguir trabajándolo con la Comisión de Cantonato. Muy importante creo que es el tema ambiental. Hay cuatro comisiones que trabajan de la mano con la municipalidad y lo hacen muy bien. Creo que los integrantes de estas comisiones lo hacen bastante bien. Hay que mejorar algunas cosas y por eso nosotros vamos a trabajar y mejorar esos puntos todavía que faltan de actualizar. Gracias. Milena. Usted tiene 30 segundos de réplica. Milena, a partir de este momento. Este proceso lo iniciamos hace 10 años con un grupo de personas comprometidas con esta comunidad. Hemos sido una administración de puertas abiertas. Nuestra administración sería una continuidad con nuevas ideas, retos. Usted está reconociendo que daría continuidad a alguno de esos proyectos. Pero venimos a garantizar un proyecto serio, responsable, que ha dado frutos a esta comunidad de Monteverde. Y Monteverde ha visto lo que hemos hecho. Y por eso creemos que tenemos que seguir siendo la continuidad. Muchas gracias, Milena. Yaudi. Yaudi, usted tiene 30 segundos de réplica a partir de ese momento. Gracias. Sí, efectivamente hay proyectos que apoyo. Es obvio, si no los apoyo no debería estar acá entonces. Tiene sentido de apoyarlo. Pero sí hay que hacerle algunos ajustes. Algo que mencionó usted, que nosotros deberíamos involucrarnos en informe de labores. La administración no nos da participación. He luchado durante mucho tiempo para conformar la Comisión Social Municipal. Y hasta el año pasado, antepasado, perdón, en noviembre lo logramos. Y eso es porque la municipalidad o la administración en ocasiones no le da participación a los empleados. Continuamos con el tema de las preguntas entre los candidatos. Ahora le corresponde al Partido Nueva República, Chile, Loría. ¿A quién le va a hacer la pregunta? Bueno, yo voy a hacer la pregunta a Yaudi. ¿Qué piensa? Yaudi, permítame. Ahí nada más entonces, el Partido Nueva República le hace la pregunta al Partido Republicano Social Cristiano. ¿Pregunta? ¿Qué piensa usted sobre el cantonato? ¿Es necesario? ¿Está listo Monteverde para este proceso de cantonato? Yaudi, su respuesta a continuación. El tema cantonato significa un reto importante. El Estado va a estar listo. Creo que esto se ha hecho en un momento cuando lo implementemos y llegará. Mi opinión sobre el cantonato, desde el ministro, fue que no debería contestarse. Usted, como miembro de este partido, estoy en este proceso con el otro partido de la Comunidad Social Cristiana, discutiendo y llevando todos los proyectos de ley a la comunidad legislativa, sin que el pueblo realmente conozca la importancia del cantonato, las detajas o las detajas. La posición del pueblo siempre ha sido democrática. Si el pueblo quiere cantonato, lo hacemos. Si el pueblo no lo quiere, no lo vamos a hacer. Esta siempre ha sido nuestra posición. Creo que hay que analizar muchos puntos para poder tomar decisiones y pasarle por encima al cuarto poder, como lo dijo don Francisco. Cuarto poder de la República son ustedes. Y nosotros, con 200 firmas, no representa 6.000 habitantes de Monteverde. Eso es lo que hicieron ustedes al llevar un proyecto sobre ya otro proyecto, al llevar un proyecto sobre pasando por encima de la comisión de cantonato. Muchas gracias. Chigler Loría, del Partido Nueva República. Usted tiene 30 segundos de réplica. Sí, bueno, en el tema del cantonato quiero aclararle que cada representante político, y si aquí alguien dice que no hay que politizar el tema del cantonato, pues alguien lo tenía que presentar. Y precisamente el Partido Nueva República lo hizo en conjunto con 17 diputados de las nueve fracciones de la Asamblea Legislativa. Lo que le dejamos muy claro a la comunidad de Monteverde, que nosotros no tenemos intereses de... El cantonato es algo que va a traer mucho beneficio a la comunidad. No se va a ver beneficiado Chigler ni Nueva República, sino cada uno de nosotros. Y que sepa que... Ok, ahí estamos. Muchas gracias. Yeudi, usted a partir de ese momento tiene 30 segundos de réplica. El proyecto se presentó en contienda electoral. Y el tema de comisión de cantonato se viene trabajando desde antes. Otro partido ya había presentado un proyecto. ¿Por qué no buscamos a los 17 diputados y le pedimos que apoyaran la modificación de ese proyecto de ley? Muchas gracias. Don Carlos Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana. ¿A cuál partido le va a hacer la pregunta? Al republicano. Al republicano. Don Carlos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Para Don Yeudi. ¿En qué proyecto de impacto social ha participado, entendiéndose por impacto social, el efecto multiplicador en bienestar social, cultural y económico de la comunidad? Y haberlo realizado sin recibir salario. O sea, ad honorem. Partido Republicano, su respuesta a continuación. Qué difícil tener que hablar de lo que uno hace. El dicho dice que lo que haga la derecha no lo hace para la izquierda. Pero bueno. Siendo vecino de la comunidad de la Florida de Tilarán, fui facilitador judicial. En resolución de conflictos, los llamados jueces de paz escogí unánimemente por la comunidad y de forma gratuita. Estando acá en Monteverde, he participado en proyectos de bien social. Pregúntenle a Chapito, pregúntenle a Romain, pregúntenle a Brígida, pregúntenle a diferentes personas que les estoy ayudando con la gestión del trámite de bono. Antes lo dije, también trabajé fuertemente para crear la Comisión Social Municipal, la cual no he tenido bastante apoyo, pero que ahí está todavía y que el Consejo dichosamente la aprobó. Entonces, no se puede decir que no he trabajado de forma gratuita. Lo hago a honor en siempre. Hay muchas personas de la comunidad a las cuales les he pedido colaboración. Rayos Zona Alta es uno de ellos que han publicado los proyectos de bien social en los que he trabajado. Muchas gracias. Don Carlos tiene, a partir de ese momento, 30 segundos de réplica. Bueno, no me quedo muy claro en cuáles instituciones ha trabajado de forma de honor. Tengo entendido que Don Yevdi siempre ha estado elaborando en Copemec y en la municipalidad. Y todo lo que él manifiesta va alrededor de esos dos puestos que ha ocupado. Nunca lo he visto en una asociación de desarrollo que yo me di cuenta acá en Monteverde. Nunca lo he visto en una junta de educación como corresponde. Pienso que uno mínimo puede, si uno quiere llegar a un puesto de estos, mínimo debe participar en alguna institución. Muchísimas gracias, Don Carlos. Yevdi, Partido Republicano, 30 segundos de réplica. El Poder Judicial es el que tiene el programa Facilitadores Judiciales y es a honor totalmente gratuito. La Comisión Social pertenece a la municipalidad y hacemos el trabajo fuera de horario. Los trabajos que he hecho con estas personas los he hecho por amor con ninguna institución, con ningún interés de ninguna persona. He trabajado en diferentes comunidades y en diferentes iglesias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué alegría, la verdad, me siento privilegiado hoy de estar acá y de disfrutar de la democracia, de la libertad y de un distrito como el que tenemos. Y en este bloque, más allá de verlo como ataques, este bloque es importantísimo para descubriñar temas importantes y tener todavía una visión más amplia de lo que el distrito de Monteverde puede que pase o debería que sucedan esas cosas acá en Monteverde. Así que, y yo sé que los que estamos aquí presentes lo estamos disfrutando también de una forma responsable, así que vamos a continuar con este bloque la segunda pregunta. nuevamente, entonces le corresponde a Yehudi del Partido Republicano a quien selecciona para hacerle la pregunta, Yehudi. A la Unidad Social Cristiana. Unidad Social Cristiana a don Carlos. Yehudi, ¿cuál es su pregunta? Don Carlos, en su plan de gobierno se habla de recuperar espacios urbanos abandonados, específicamente en la página 17. Menciones cuáles son esos espacios urbanos. Don Carlos tiene minuto 30 para su respuesta a partir de este momento. Gracias, don Yehudi. Efectivamente, queremos recuperar espacios y usted bien lo sabe, aquí en Cerro Plano esos espacios están ahí ociosos, sirven solo para algunas cosas que no son las debidas. Vemos aquí donde estaba la pizzería de Yoni también y hay mucha necesidad de lugares de esparcimiento. Pienso que eso es parte de lo que tenemos que lograr, liberar un poco esos espacios que están ahí ociosos para que los niños y las personas adultas, mayores lleguen a reunirse, hacer reuniones, ya que aquí no contamos con un parque, pienso que es uno de los puntos que tenemos que darle más énfasis en nuestra administración estos próximos cuatro años. Muchas gracias, don Carlos. Yehudi, 30 segundos de réplica a partir de ese momento. Gracias, Carlos. Sin embargo, esos espacios como pizzería Yoni es un terreno privado. Si habla de la escuela de Cerro Plano, tal vez el espacio donde está alrededor es de una institución pública. A ellos es que le corresponde ponerlo a trabajar o en coordinación con la municipalidad, ciertamente. Pero creo que aquí el problema es que hay espacios que deberían estar abiertamente para los niños y usted, representante de la asociación, no los abre, como lo es la plaza. Muchas gracias. Don Carlos, usted tiene una réplica de 30 segundos a partir de este momento. En cuanto a que los terrenos que hay ociosos son del servicio público, es correcto. por eso queremos ir directamente a hablar con el Ministerio de Educación para que nos dé el lugar y el convenio con ellos para poder recuperar esos espacios públicos. En cuanto a la plaza de fútbol, usted sabe bien que, bueno, no estaba yo ahí, pero se invirtieron 100 millones de colones que consiguió Danilo para arreglar la plaza y como usted ya sabe, como se vea el público que ha sido estos cuatro años. Muchas gracias, don Carlos, por los 30 segundos de réplica. Continuamos. Le corresponde al Partido Liberación, perdón, al Partido Liberación Nacional hacer su pregunta. Milena, ¿a cuál partido escoge para hacerle la pregunta? Mi pregunta es para don Carlos Alvarado de la Unidad. Don Carlos Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana. Milena, ¿cuál es su pregunta? Quisiera que nos comente don Carlos quiénes son los integrantes de su equipo y qué trayectoria tiene cada uno en trabajo comunal. Don Carlos, usted tiene un minuto 30 a partir de este momento. No me entendía la pregunta, si es el equipo que va a gobernar o el equipo de asesores que tenemos, porque nosotros tenemos un grupo de asesores muy bien establecido. Ok, don Carlos, vamos a pedirle a producción que paremos el tiempo para que Milena le replantee la pregunta. Su equipo de papeleta, los integrantes de su papeleta. A partir de este momento, don Carlos, su respuesta. Bueno, gracias Milena. Esto me hace, me da pie para comentar de que la mayoría de nuestros papeletas son pequeños empresarios. No somos empleados públicos como tiene en la suya. Y ahí tenemos nosotros como pequeños empresarios sabemos dónde nos aprieta el zapato y sabemos lo que es llegar a la municipalidad y que nos tarden dos meses para entregarles un estudio de suelos. Exactamente es la diferencia que tenemos con el equipo suyo. La mayoría son burócratas que sólo saben esperar su salario todos los meses y no les interesa mucho ayudar al pequeño empresario. Ese es nuestro equipo de trabajo que tenemos. Muchas gracias, don Carlos. Milena, usted tiene 30 segundos para la réplica. Bueno, me dejó sin la respuesta y creo que todos los presentes también, porque pregunté que cuál era el trabajo comunal que realiza cada miembro de su comunidad, de su equipo. En una gobernanza, especialmente en la administración pública, se ocupa un equipo de trabajo que sea con liderazgo, que tenga compromiso, que haya hecho labor comunal y en coordinación con la alcaldía de Punta Arenas, que es por eso que para nosotros es un honor que hoy nos acompañe el candidato futuro alcalde de Punta Arenas. Muchas gracias, Milena. Don Carlos, usted tiene 30 segundos de réplica. Específicamente quiero explicarle a Milena de que nuestra viceintendente, doña Belín, que sea fue presidenta de la administradora de la Cámara de Turismo. Creo que habla mucho de ella, tenemos conocimiento, ella tiene conocimiento de lo que es el turismo acá en Monteverde y creo que ahí le evacúo algunas de las dudas que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Gracias a la gente que sigue haciendo comentarios y la verdad que los temas, hay todo un debate en redes sociales donde todos los televidentes pues también están dando su criterio de las diferentes preguntas que se hacen y demás. Shirley y Loría, ¿a qué partido le va a hacer la pregunta? Voy a hacerlo a Liberación Nacional. A Liberación Nacional Shirley y su pregunta, ¿cuál es? Bueno, en la propuesta del plan de gobierno de Liberación Nacional sale la compra de un terreno para lo que es la construcción de la delegación de Monteverde. como ya lo indicaba anteriormente, a la hora de hacer una, ir a gestionar un préstamo, lo primero que van a basarse es en los indicadores de gestión que está con una calificación cero. entonces, mi pregunta es esto, ¿cómo van a hacer para construir esa delegación policial y por qué razón han pasado ocho años y la delegación se encuentra a dos kilómetros del centro de Santa Elena siendo prioridad la seguridad para nuestros turistas y también para los habitantes? Partido de Liberación Nacional Milena, su respuesta minuto 30 a partir de este momento. Bueno, sí, hemos propuesto eso porque somos conscientes y creemos que la delegación de la fuerza pública debería estar en una zona más céntrica, creo que eso todo el pueblo estamos en la misma idea, ¿verdad? Sí estamos planteando obviamente eso es en coordinación y de forma integrada con el Ministerio de la Fuerza Pública y de la mano como instituciones como el INDER, es justo y necesario que la fuerza pública tenga un acceso más directo hacia la comunidad y que también la policía turística el OIJ tenga un lugar donde puedan estar porque no un edificio para todas las partes, no vamos a ir a sacar un préstamo para esto ya que eso es un tema también que le corresponde al Ministerio de Seguridad pero sí vamos a trabajar íntegramente. Me extraña que usted diga la parte de falta de ejecución si en el presupuesto 2019 nuestra recaudación superió un 14% de lo proyectado eso quiere decir que estamos trabajando de forma buena de forma en construcción un 125% en patentes un 126% en bienes inmuebles un 102% y en recolección de residuos sólidos un 106% eso nos garantiza que estamos realizando un trabajo de buena calidad. Muchísimas gracias la respuesta de Milena y ahora Shirley tiene 30 segundos de réplica a partir de ese momento. Quiero que quede muy claro que estamos hablando de 200 millones de colones que se han ido en alquileres durante estos 8 años que ha estado en la intendencia y también los 8 mismos años que se tiene de estar alquilando este local. Entonces son 200 millones de colones que ya se hubiese construido o si hubiese la capacidad para buscar un financiamiento. Partido Liberación Nacional Milena usted tiene 30 segundos de réplica a partir de este momento. El lugar donde se encontraba la fuerza pública era un lugar que tenía una orden sanitaria y problemas legales. Los compañeros de fuerza pública son personas no podían estar en esas condiciones que se encontraban que eran deprimentes. Obviamente necesitaban pasarse a un lugar donde tengan condiciones como todos los seres humanos nos merecemos que sean limpias seguras que tal vez no está lo más cerca pero en su momento después de analizar seis propiedades fue el Ministerio de Seguridad que terminó que operar es Milena por su respuesta. Don Carlos Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana cierra este cuarto bloque Don Carlos ¿a cuál adversario escoge para la pregunta? A la compañera Milena del Partido Liberación Nacional Don Carlos ¿cuál es su pregunta? Quiero que Milena le explique al público qué es gestión municipal Milena minuto 30 a partir de este momento su respuesta Bueno la gestión municipal es el desarrollo de todas las necesidades que necesite un distrito eso involucra diferentes actores como lo menciona nuestro plan de trabajo infraestructura social seguridad administrativo ambiente o sea es un proyecto integral nosotros como una buena gestión municipal no podemos dejar de lado ningún sector hay que velar por todas las personas de la comunidad en las mismas condiciones y de forma integrada de forma transparente de forma involucrativa y tratar de dar las mejores opciones para que todos los sectores y todo en nuestro caso todos nuestros visitantes se sientan cómodos en un distrito tanto en caminos en ámbitos sociales en deportivos eso es una esa es la parte o sea es una integración de todos los sectores y sobre todo la parte administrativa para poder de la mano del contribuyente haciendo la recaudación y poder devolverlo a la comunidad de forma de proyectos muchísimas gracias don carlos alvarado tiene 30 segundos de réplica gracias milena la administración municipal es gestión de recursos y no es asustarse a un presupuesto porque el presupuesto es una herramienta administrativa solamente esta herramienta ha sido históricamente confundida con la gestión municipal y la carencia de recursos gracias don carlos milena usted tiene 30 segundos de réplica a partir de este momento la gestión integral de una municipalidad es trabajar en equipo con la comunidad no como lo hace don carlos usted de forma individual y haciendo división en esta comunidad a veces ni siquiera respeta a los compañeros de la junta de la asociación de desarrollo y eso lo hemos visto usted no como pretende llegar a una gestión municipal correcta donde usted hace división a nivel comunal y somos desde eso muchas gracias cerramos este cuarto bloque nos quedan dos bloques y los dos bloques que vienen son sumamente rápidos y bueno seguimos descubriendo seguimos conociendo esos planes de gobierno las intenciones de todo lo que se viene para una decisión tan importante como la que es el domingo y nuevamente desde zona alta medios hacemos una invitación a todo el distrito y también a todo el país que nos ve y los invitamos a que el domingo salga a votar es fundamental si usted no vota después no se puede quejar después no puede reclamar si usted es una persona que usted no ha votado en los últimos no sé en las elecciones usted no tiene derecho a decir absolutamente nada así de sencillo es la democracia el que vota tiene derecho a levantar la mano en un pueblo en una provincia en un país vamos a continuar cuarto bloque en este caso iniciamos con Jeudi lo que fue este cuarto bloque que pasó iniciamos ahora el quinto y le corresponde a Milena la pregunta del quinto bloque y es solo una pregunta si usted perdiera las elecciones que puede esperar el distrito de Monteverde en los siguientes años de Milena y del partido Liberación Nacional en Monteverde Milena tiene minuto treinta si vamos a esperar ahí minuto treinta para la respuesta ahí en producción ese bloque no estaba ahí es decir minuto treinta vamos a ponerlo en pantalla para entonces dar inicio a este bloque minuto treinta respuesta recalco la pregunta si usted perdiera las elecciones que puede esperar el distrito de usted en los siguientes cuatro años compañeros ustedes me indican estamos listos partido Liberación Nacional Milena su respuesta a continuación primeramente a partir del lunes 3 de febrero tendría que seguir trabajando por tres meses más en esta administración donde tenemos en estos tres meses más proyectos que están por iniciar muy importantes como es la actualización del plan de manejo de desechos sólidos dos proyectos de pavimento aceras plan de gestión integral del destino turístico que todo esto está planificado para el próximo mes de febrero y marzo seguiría siendo parte de comisiones a las cuales ya pertenezco de forma a honore y forma personal como soy la presidenta de la comisión de seguridad de la comunidad de San Luis pertenezco al proyecto de encuentro comunal de San Luis y no solo Milena aquí ustedes van a escoger un equipo de trabajo mis compañeros Esteban seguiría siendo aportando desde Sejire Comir desde su comisión de seguridad del barrio Rafa sería siendo parte de la comisión de mercadeo presidente de la PAMNEN Yadira seguiría trabajando en biblioteca en Sencinae Ingrid seguiría siendo la presidenta de la feria del agricultor Diniet seguiría siendo líder de juventud y trabajando para la pastoral social Alex seguiría siendo inventario de Corclima y trabajando con adultos mayores Errol en deporte Walter con jóvenes del ambiente y así puedo continuar con una serie de cosas que mi equipo trabaja comunalmente Muchas gracias Milena por su respuesta ahora le corresponde al partido Nueva República Shirley Gloria si usted perdiera las elecciones que puede esperar el distrito de Monteverde en los siguientes cuatro años su respuesta minuto 30 a continuación bueno yo lo publicaba un día de estos y esto es una emergencia nacional y lo voy a decir así la corrupción la tenemos que quitar y la ropa sucia se lava en casa las elecciones municipales es una alternativa que tenemos para eliminar la corrupción de nuestra de nuestro sistema de gobierno para nadie es un secreto que hay mucha corrupción tenemos que comenzar a establecer los cimientos de una nueva república basada en principios y en valores y también que la gente pueda recuperar la confianza porque por más buena gestión municipal que se haga si la gente no está no recuperamos la confianza de la gente no vamos a contar con el apoyo de ellos no solamente necesitamos el apoyo en las elecciones municipales sino que la gente siga creyendo en que sus impuestos en que sus bienes inmuebles todo lo que se recolecta en una municipalidad se está haciendo un buen uso de esos recursos yo creo que si lamentablemente estamos en emergencia y esto es como un cáncer como cuando el paciente va del médico y le dice vea le queda muy linda las dos piernas pero tenemos que cortarle una yo creo que tenemos que erradicar la corrupción en nuestro sistema de gobierno y queremos hacerlo desde Nueva República creando cimientos de que la gente pueda creer de nuevo y que pueda trabajar en integración muchas gracias a Shirley ahora continuamos con el partido Unidad Social Cristiana don Carlos Alvarado la pregunta si usted perdiera las elecciones que puede esperar el distrito de Monteverde en los siguientes cuatro años de su persona la respuesta a continuación bueno primero creo que no voy a perder estoy seguro que vamos a ganar segundo segundo voy a seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora los últimos tres años he estado en una institución líder acá en Monteverde fue la que trajo al consejo distrito hemos hecho algunas gestiones como iluminación de la plaza que tenía 15 años de estar ahí esperando que se iluminara nosotros con el equipo y la ayuda de la empresa privada pudimos iluminarla en año y medio también pudimos conseguir 400 millones para el mercado y estamos empezando a construirla este año la asociación de desarrollo tendrá un presupuesto igual que el de la municipalidad con dos colaboradores nada más la municipalidad tiene 17 colaboradores entonces seguiremos por ese camino trayendo recursos frescos a Monteverde no estar esperando a gastar solo el presupuesto municipal como lo han mostrado algunas acá yo pienso que la gestión municipal no es nada más pensar en gastar los recursos que pagamos nosotros la gestión municipal es traer recursos frescos formar convenios con el MOP para pavimentar carreteras todos esos detalles queremos y quiero seguirlos haciendo por el bien de Monteverde muchas gracias muchísimas gracias don Carlos por su respuesta a continuación el partido republicano Yehudi Ramírez Brenes la pregunta si usted perdiera las elecciones que puede esperar el distrito de Monteverde de usted en los siguientes cuatro años su respuesta minuto 30 a partir de este momento gracias posiblemente si Dios así lo quiere seguiría trabajando en las comisiones bueno en la comisión que ya estoy quisiera integrarme a otras seguiría trabajando con esas personas afectadas con ley ellos saben que gestiones hemos hecho para mejorar su situación mi equipo es importante señalar que tengo un equipo de trabajo el que ha visitado casa por casa ha escuchado las necesidades de la gente y quizás en alguna que otra ocasión ha dicho vamos a trabajar de esta manera vamos a hacer esto tienen una responsabilidad no puedo responder por ellos pero ante ustedes y les digo si ellos fueron y tocaron sus puertas y hablaron y les ofrecieron solucionar problemas van a tener que responder el cuarto poder son ustedes ustedes le van a demandar por mi parte este plan de gobierno que lo hicimos con mucho amor que nació en nuestro corazón lo llevamos a nuestra mente y lo pusimos en papel está a disposición del gobierno que quede este plan de gobierno no es del partido republicano este plan de gobierno es con amor para el pueblo muchas gracias la verdad que hemos hecho un recorrido lástima que que el tiempo también no nos da porque aquí podemos seguir conversando y tocando temas y podemos pasar toda la noche acá aunque el público está pidiendo que sigamos está bonito la verdad que la democracia es eso hay que vivirla hay que disfrutarla en familia en comunidad en barrios pero sin dejar de lado la responsabilidad y el respeto hacia las personas como lo hemos hablado a través de toda esta campaña en zona alta medios el lunes o el mismo domingo a las 8 de la noche el tema político se termina este en el tema de campaña y el lunes nos vamos a tener que topar ahí en el centro de Santa Elena en Cerro Plano en San Luis y al final pues todos nos conocemos todos somos vecinos y es lo importante de mantener el respeto ante todo estamos muy contentos creo que de eso se trata un debate de aclarar un poquito más las dudas el panorama la verdad que el trabajo que se ha realizado la noche de hoy ha sido un trabajo arduo de todo un equipo valga la redundancia de trabajo que está ahí detrás de cámaras detrás de esas computadoras hacer esta transmisión no es fácil llegar a este nivel de transmisión que hemos logrado hoy es solo porque realmente ahí detrás de esas cámaras la gente que ustedes no ven son verdaderos profesionales en todo este tema así que felicitarlos a mis compañeros por ese trabajo y ese esfuerzo sin ellos esto no lo pudiéramos estar haciendo felicitar a los candidatos por estar acá presentes por hacer ese esfuerzo de la comunidad este tema de la política se los decía a ellos al inicio cuando nos reunimos tienen que existir personas como ustedes como me dice mucha gente si ustedes no existen en el tema de comunicación imagínense en el tema político ocupamos de personas que se animen a ir a confrontarlo de una comunidad vamos al cierre el cierre considero yo que es el más importante porque es un espacio libre para ellos donde van a tener un minuto para decirle a los presentes y a los que nos están viendo el por qué ellos son el candidato que Monteverde necesita ok así que ojo todos en casa todos acá poner atención a esa respuesta según el orden que tenemos y antes de ir a la pregunta pedirle al público al final del debate del programa vamos a compartir un ratito acá los partidos se pueden quedar de zona alta tiene algunas entrevistas con los candidatos y demás allá va a haber cafecito si no me equivoco si no se lo han tomado todo y vamos a seguir compartiendo de esta campaña si no me equivoco ustedes me corrigen creo que voy a las 12 de la noche ya se cierra el tema de publicidad ya publicidad directa porque ahí en las redes sociales van a quedar muchas publicidades hasta el domingo para ir a seleccionar antes de un debate los pronósticos van y vienen después de un debate muchas veces cambia y empieza el morbo por llamarlo de una manera y unos ya empiezan a hacer la estadística las sumas las restas y eso es lo bonito de aquí al domingo pues vamos a ver quienes son los que van a acertar todas esas estadísticas que sabemos que todo el pueblo está moviendo desde ya los invitamos muy temprano el domingo a salir a votar entre más temprano mejor para salir de esa responsabilidad y disfrutar de la parte política el domingo zona alta medios va a tener toda una cobertura de todo lo que va a suceder en las diferentes escuelas con los diferentes candidatos y así Dios así lo permite a las nueve de la noche del domingo estaremos cerrando con una entrevista con el candidato que el pueblo de Monteverde designe para estos cuatro años que vienen antes de ir a esta pregunta yo quiero primero invitar a la gente a que siga comentando en nuestras redes sociales pero nuevamente darle las gracias gracias a toda la gente que hizo posible esta actividad que sin ellos no se hubiera logrado y que es bueno por supuesto a todo el equipo de trabajo de la UNED de acá de Monteverde y de los compañeros que también nos acompañan que vinieron a colaborar con toda esta transmisión a la parroquia de Santa Elena que siempre agradecidísimos con ellos por toda la colaboración que nos dan a nosotros y no solo a nosotros a la comunidad en general Centro Comercial gracias de verdad a todos los compañeros acá del Centro Comercial a Onda UNED a Casa Variedades y por supuesto a todos nuestros invitados acá presentes y a los que nos están viendo en sus computadoras o celulares la pregunta para cerrar le va a corresponder en este bloque entonces al señor don Carlos Alvarado del partido Unidad Social Cristiana o más bien la pregunta no el minuto don Carlos tiene un minuto para usted decirle a Monteverde por qué usted es el candidato que se debe de escoger a partir de este momento su respuesta bueno primero que todo quiero agradecer a las más de 300 hogares que visité junto a algunos miembros de mi equipo de trabajo en varios de ellos compartí tamales arepas y cafecitos mientras hablábamos de los problemas y de las cosas que anhelamos para nuestro pueblo también quiero felicitar a los candidatos aquí presentes porque como dijo Chaplin el mundo es para los que se atreven y ustedes se atrevieron a prestar su nombre para aspirar a representar a su pueblo por mi parte quiero terminar diciendo que estoy aquí para ofrecer toda mi experiencia en diferentes áreas empresarial administración y cabildo político siendo este último el cabildo político un elemento central en la gestión de los gobiernos locales de áreas rurales como la obtención de recursos que posibiliten el desarrollo de las comunidades aprovecho así la oportunidad para solicitar su apoyo en las cuatro papeletas vote rojo y azul muchas gracias muchísimas gracias don Carlos partido republicano social cristiano Yeudi Ramírez Brenes porque usted considera que el pueblo tiene que darle el voto el domingo su respuesta a continuación muchas gracias muchas gracias a todos por venir y por escucharnos por Radio Zona Alta gracias a la UNED no sé si soy la mejor opción he trabajado he visitado los hogares he visitado las empresas si les puedo decir que necesitamos romper el récord necesitamos votar todo Monteverde no un 43 no un 40% yo he ido a sus casas y no les he pedido el voto les he dicho que si somos la mejor opción nos apoyen hoy les digo lo mismo si somos la mejor opción apóyenos si queremos ver cosas nuevas hagamos un cambio o sigamos igual ustedes deciden tenemos un equipo que ha hecho un trabajo con amor un equipo del pueblo que conoce las necesidades de la comunidad y que se quiere poner a disposición ahora está en manos de ustedes muy buenas noches Partido Liberación Nacional Milena Ramírez Brenes un minuto para decirle al pueblo de Monteverde por qué hay que votar por usted Monteverdenses somos una comunidad bendecida realmente y una de esas bendiciones es la unidad que nos caracteriza en buenos momentos y malos momentos aquí nadie tiene que venir a pintar cosas todos nos conocemos ustedes saben quién soy yo y quiénes son las personas que conforman mi equipo todos acá tenemos un criterio de mi persona y de las personas de nuestro equipo hoy estamos con mi equipo tomando uno de los retos más importantes tal vez de nuestras vidas servirle a esta comunidad como lo hemos venido haciendo donde queremos reforzar los esfuerzos y seguir trabajando para contar con esa comunidad que todos nos merecemos y que todos queremos es por eso que les pido humildemente el voto este 2 de febrero en las cuatro papeletas en color verde y blanco le corresponde al partido nueva república chirley loría espinosa en un minuto porque el distrito de monteverde tiene que dar el voto por usted el próximo domingo chirley a continuación bueno hemos demostrado un equipo capaz somos pacificadores y no hacemos mucha bulla pero si trabajamos y quiero decirle que tenemos la capacidad de trabajar en equipo reconozco el liderazgo de cada uno de los participantes acá en esta noche tanto del republicano como de liberación y quiero que sepan que estoy en la disposición de trabajar junto a ellos para dar dirección a este consejo municipal de distrito y hacer una mejor administración o mejorar las cosas que haya que mejorar y también gestionar algunas que han quedado ahí rezagadas con transparencia queremos recuperar también la confianza porque creo que la confianza es esencial cuando la gente vea que se está haciendo un buen uso que hay transparencia que se está comunicando de los diferentes proyectos y de las diferentes ejecuciones de los presupuestos de la municipalidad la gente va a recuperar la confianza y va a querer trabajar muchas gracias chirley por su respuesta una noche clave para el distrito de monteverde y este cuatro días importantísimos de aquí al domingo para todo costa rica seleccionar los líderes de una comunidad o de un país es muy delicado podemos ver ejemplos en otros países así que invitamos desde zona alta medios a toda la gente a que el domingo salga a votar no importa cuál sea el partido al que usted sigue lo importante es que usted haya leído el plan de gobierno y entienda cada uno de los proyectos que los partidos presentan para monteverde agradecerle a toda la gente que está ahí conectada que está comentando que siguen dando su punto de vista agradecerle a todos los presentes acá a todos mis compañeros de trabajo y por supuesto agradecerles a cada uno de los representantes acá de los partidos postulantes que hacen de la democracia esto tan lindo que lo hemos vivido hoy que sabemos que de acá nos vamos algunos a descansar otros a comerse algo y sabemos que de aquí al domingo va a ser un tema aquí uno llega al supermercado a las ferreterías a la iglesia al lugar donde vaya y todo el mundo hace un comentario sobre política y eso no tiene precio eso se llama libertad y eso hay que vivirlo y hay que disfrutarlo así que invitamos a todos a que se lleguen el domingo a votar y les quiero pedir a todos los presentes no importa cuál sea su partido esto hagamos un cierre con un verdadero aplauso por Costa Rica por la democracia por la libertad y por cada uno de estos candidatos así se cierra un debate en un país democrático en un país libre y que ahora sea el pueblo el que elija el que escoja de parte de Zona Alta Medios gracias buenas noches y nos vemos la próxima que la pasen bien gracias ¡Gracias! ¡Gracias! y nos vemos ¡Gracias! y nos vemos y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! y nos vemos